La joven modelo enardece los sentidos de sus más fieles fanáticos para Alexa de ya nos parece que la censura no existe, que es un término que carece de significado en sus redes sociales. La joven modelo compartió una fotografía en donde exhibe sus atributos con un bodysuit de encaje blanco, el cual lleva unas delicadas transparencias en el busto. La publicación de la hija de Mirka de ya nos alcanzó en menos de una hora más de 60.000 likes. Esta pieza de lencería, según su escrito está pensando para Ferra con broche de oro una noche de bodas. Alexa en los últimos meses se ha mantenido fiel a la imagen a sus gustos y preferencias en cuanto a publicaciones en Instagram, muy a pesar de los constantes señalamientos y críticas que recibe por ello. Hay que mencionar que en la actualidad la hija de Mirka de ya nos no es la única que hace candentes publicaciones en dicha red, aunque sí es una de las más atrevidas, ya que hay ocasiones en donde las imágenes en primer plano son más atrevidas que las de Kim Kardashian, Demi Rose, José Lincano y Noelia. Selena Gomez muestra más y nuevas curvas en bikini, durante una divertida despedida de soltera horóscopo literario, que leer este año según tu signo del zodiaco Jennifer López y el beso que compartió con Lady Gaga. Gracias por ver el video.